hola amigos como están bienvenidos a su canal lucy set blogs el día de hoy vamos a preparar unos ricos camarones apanados por aquí les paso a indicar los ingredientes que vamos a necesitar miren por aquí tengo ya dos huevos batidos vamos a necesitar lo que es harina apanadura por aquí tengo aliño casero con ajo mostaza sal comino y pimienta y por aquí tenemos los respectivos camarones están previamente lavados y les he dejado así la colita para tener una bonita presentación ustedes sigan viendo el siguiente paso bien amigos ahorita vamos a proceder a alinear los camarones con el aliño y todos los condimentos que tenemos por aquí bien amigos le pasamos a indicar cuál es el procedimiento para hacer nuestros camarones apanados lo primero que vamos a hacer es pasarlos por harina y luego los pasamos por el huevo y luego por la panadura bueno vamos a dejar ese ahí continuamos con otro así mismo por harina bien y por el huevo bien que se mezcle bien el huevo y de ahí por la apanadura y así seguimos con los siguientes bien amigos luego en un sartén con el aceite vegetal bien caliente la pasamos a frir nuestros camarones miren así recuerden que el camarón no necesita de mucha cocción serán unos tres minutos de lado y lado que se doren muy bien 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 amigos miren así es como están quedando bien doraditos nuestros camarones y aquí ya los pasamos a poner en una servillita bien amigos así es como quedó nuestros ricos camarones apanados lo acompañé con una ensalada de tomate pepino una lechuguita un limoncito un arroz con choclito una salsita de mayonesa con salsa de tomate y aquí están los ricos camarones ustedes lo pueden acompañar a su gusto yo me despido espero que esta receta sea de su agrado me regalen un like se suscriban a su canal de luz y se blogs y hasta un próximo vídeo bye y